Hola, muy bien a todos, soy Néper y hoy estamos aquí en un nuevo vídeo de Granblue Fantasy. En esta ocasión pues tenemos muchas novedades, porque ha habido el directo este de fin de año, donde, la verdad, no esperábamos que hubiera tantísimas cosas, y hay un evento nuevo en el juego, van a regalar un montón de cosas, ya las han regalado, vamos a tener nuevos personajes, un montón de cosas, así que vamos a ir poco a poco, aquí podéis ver de qué en mi Discord, este es mi Discord, para que lo sepáis, tengo un canal expresamente para que los bots, cuando salgan noticias, las pongan. Aquí podemos ver una cosita que, por ejemplo, no está en lo que os voy a mostrar ahora, que es el tema de los cristales que nos han regalado, que nos han regalado bastantes, que eso siempre ayuda, sobre todo ahora, que habrá gente que habrá gastado cristales donde no debía, y le conviene. Pero también tenemos analizado todo lo que se va a decir, todo lo que se ha ido revalenceando, los bufos, cosas nuevas, y el análisis de todas las armas nuevas que van a ser compradas y demás. Entonces, todo esto lo podréis ver aquí en mi canal de Discord, que estará en la descripción, y pues estáis informados, si queréis, solamente el texto. Pero vamos a ir directamente a lo que es el juego, pero no os lo puedo mostrar directamente dentro del juego, porque se han puesto un mantenimiento, y claro, me han dejado con las ganas. Pero que sepáis de que tenemos ahora mismo anuncios muy importantes para lo que está por venir, y entre ellos, pues vamos a empezar. Empezamos primero con qué va a venir nuevo, qué personajes vamos a tener nuevos. Pues vamos a tener aquí a Eirin, que es Cristalia Eirin, de Shadoves la conoceréis, de hace muchísimos años. Pero este personaje es un personaje así del entorno de Filene, de Lily, y de cosas así, de ese tipo de elfos de hielo. Y pues vamos a tener su versión SSR, que hasta ahora solo tenemos su versión en plateado. Y eran, como todos los SR, pues son personajes que tenemos ahí para algún día tener skin de ellos, si tenemos una SSR y lo usamos. Pues esta será su versión SSR. Queda por ver, a ver cómo será. Pero no me extrañaría que se fuera un personaje de agua, ya que, a ver, Lily es de agua, Filene, que es un dragón de hielo, también es de agua, y esta pues es una elfa de hielo igual que Lily, así que seguramente también tendremos que sea de agua. Y, bueno, tenemos anuncios de los personajes Grand que van a venir. Uno de ellos va a ser Grand Micael. Micael es una Summon de los Ángeles, que teníamos ahora mismo. Todos los Ángeles habían conseguido un Cap en versión de Ángel, y ahora vamos a tener ya las versiones Grand de ellos. No os preocupéis, esto va a salir seguramente rotísimo, porque es un personaje Grand, de fuego, que necesita cosas potentes, y además va a venir directamente para la Guild Wars. Así que no se extraña que esto va a ser una maldita salvajada. A lo mejor tienen una mecánica parecida al que tienen las armas, o a lo mejor tienen una mecánica parecida al de las Summons. Pero yo, si me tengo que tirar a la piscina de cómo pienso que va a ser este personaje, pues yo tiraría más porque sea un personaje que ponga defensa a tus aliados, al mismo tiempo que esté dándole potencia de ataque a todos. A lo mejor está relacionado con el tema de los Ogis, no lo sabremos, pero viendo que tiene dos armas, una es un hacha y una es una espada, a lo mejor viene con el hacha como arma, y la espada es la espada seráfica que tenemos ya de ella. A ver, queda por ver, pero ya tenemos aquí un anuncio de un personaje Grand de fuego, indiscutiblemente de fuego. Lo que sí no sabemos es cómo va a ser Charlotta Grand. Charlotta es un personaje que lo conoce todo el mundo en el juego, ya desde los comienzos del juego, y normalmente la gente la llama como la patata. Bueno, llaman patata a todos los que son de su raza, pero ella es la patata. Y pues Potato Chan, que es como la suele llamar todo el mundo, Charlotta, va a venir en su versión en Grand. Grand, no tengo ni idea de cómo va a ser, no tengo ni idea de nada de ella. Es un personaje que tiene un abanico posible así inmenso, no sé si van a tirar más por su personalidad, si van a tirar más por sus armas, si van a tirar más por mecánicas de su raza, no tengo ni idea, pero tenemos otro personaje Grand anunciado, ya van dos. Y bueno, tenemos aquí la general del conejo. Bueno, si queréis una Gyaru de estas muy potente, pues aquí la tenéis. Es peculiar porque no suelen tener ese cuerpo los que son de la raza de ella, que son los Erune, pero bueno, aquí tenemos una chica potente, Erune, para lo de los generales. Yo estimo que será de fuego, por la misma mecánica que os estaba diciendo, de que están potenciando las cosas de fuego este año, y necesita muchas cosas, así que a lo mejor tenemos que ella es de fuego, no lo sabemos, pero sí que podemos haber oído un poquito su voz en el evento que está ahora mismo, que es el evento de los tiranosaurios. Ese evento de los tiranosaurios ha venido con personajes nuevos, por ejemplo, este personaje a mí me ha encantado, es una lolly científica que se ha fabricado unos tiranosaurios y está robando los camarones fritos del evento. Y es muy chulo, el evento está muy bien, regala muchísimas cosas, pero no os lo puedo mostrar porque está en mantenimiento ahora mismo. Y ojalá algún día salga ella como personaje, pero por ahora no hay noticias de ello. Hay más cosas que los vamos a mostrar más adelante, pero esto yo creo que es lo más importante de cara a futuro y de cara a que os guardéis cosas para poder conseguirlo. Porque Yatima, Yatima para quien no lo sepa, es la liria de la luna, del evento que sucede en la luna. Esta, que es la liria de pelo rojo, va a venir como Summon. Y no cualquier Summon. Es una Providencia. Providencia, para que os hagáis una idea, solo hay dos Summons ahora mismo de esta clase de Summons. Y son Belzebub y Belial. Las dos mejores Summons del juego, con diferencia del día que salieron. Y siguen siéndolo hoy en día. O sea, Belial, si no la tienes como utilizando su aura, estás perdiendo daño por todas partes. Y Belzebub es el que más daño directo tiene con una activación de Summon. Permite el OTK en prácticamente todos los elementos por tenerlo. Pone un debufo durante un turno, si le está cargado tres cargas el Protagoss y es la Summon principal, que aumenta todo el daño durante ese turno. Quita buffos al enemigo. Y su aura es un buffo permanente para el protagonista. Belial, pues eso, aumenta el daño de todo el mundo. Y capea el daño si la tienes como Summon principal. No sé cómo saldrá esta. No tengo ni idea. Pero va a estar rotísima. Tenerlo por seguro. Así que yo creo que debéis guardar. Debéis guardar para ella. Aunque sea guardar 150 lunas. Ahora que tenemos las ruletas para poder conseguir lunas. Y el OTK tenerlo asegurado en caso de que sea muy, muy potente. Lo que no sé es dónde vamos a meterla ya. Porque ya Providencia ya hay unas cuantas. Y además tenemos más anuncios de otra Summon que va a venir. Pero bueno, vamos ahora con lo que se va a ampliar. Ya veísteis de que vamos a conseguir aquí un gran de fuego. Estimo que la conejita sea también de fuego. Y otro gran, que no es nuevo, pero sí van a potenciarlo para que vuelva a la palestra, es Shiva. Shiva, pero el gran. No el de luz, que está mucho mejor que el de fuego actualmente. Pero el Shiva este de fuego. A saber cómo sale. Porque tiene ciertos problemas ahora mismo. El tema de la acumulación de carga es incompatible con Kengo. Ahora mismo la composición de Kengo que hay con Luffy es brutal. Entonces no sé en qué sentido tirará. Es uno de los que más daño tiene. En autoataques y cosas así. Pero tiene ciertos problemas de que tiene muchos detrimentos. Posiblemente le quiten esos detrimentos y le den algún buffo extra. Y va a estar roto. Yo tengo mi Shiva, así que estoy muy feliz por ello. Lo único que le darán el uncap posterior a que termine el buffo este de experiencia. Y pues me va a tardar un pelín más. Pero voy a tener este Shiva y seguramente salga potente. Después, bueno, pues tenemos Olive, que son las skins estas de pago. Cassius, para quien la quiera. Fediel, porque yo soy free to play en este juego y no voy a meter dinero. Pero Fediel con gafitas es Fediel con gafitas. Eso son demasiados puntos. O sea, menos mal que soy free to play y no quiero meter dinero aquí. Y también tenemos aquí a Satir. Que Satir no está mal porque es un personaje utilizado. Y encima va a tener buffos en su versión de fuego, que lo veremos más adelante. Y es un personaje esencial en la composición de Kengo de tierra. Y prácticamente se utiliza en casi todo ahora mismo en tierra. Porque es muy fácil utilizarla en full auto y proporciona muchas cosas muy buenas. Así que esto, para quien le guste este personaje, que sepa que va a tener una skin de pago y la puede conseguir de esta forma. Después, pues tenemos aquí las fechas que son del 31 al 7 de enero. Y van a volver otras skins, en este caso las de los CDs, que van a estar adquiribles a partir del 25 de enero. Que son la de Nier y la de Vicala. La de Vicala esta, pues la Vicala festiva está muy chula. Y la de Nier, pues para quien os guste llevar a Nier y verla en juego, pues adelante. Pero como yo siempre la tengo en la backlink, ni siquiera me preocupo por ella. En cambio de Vicala, hay que sumarle de que ahora va a tener su uncap dentro de poquito. Así que no sabemos cómo va a ser la ilustración del uncap de ella como para priorizar esta skin. Aunque las skins están saliendo muy bien últimamente y tienen muchas animaciones extra. Así que a lo mejor os compensa. Pero ya os digo, free to play, no voy a tirar. Bueno, tenemos aquí también el tema de que van a volver el evento de los ángeles. Que eso está muy pero muy bien. Y este es el evento de los dinosaurios que os contaba. El de esta señorita, Tira. Se llama Tira además, ella. Tira, pues viene con los dragones, con los tiranosaurios que ya conocíamos. Hay que derrotarlos, hay dos tipos de dragón, el alfa y el beta. Por derrotarlos, todos los jugadores, por derrotar toneladas de ellos. Pues nos están regalando muchísimas cosas que nos pueden enseñar por qué. Maldito mantenimiento, me ha pillado justo cuando iba a grabar. Y también conseguiréis vosotros cosas por matarlos. Ten en cuenta que podéis matar a los dos. Y si llegáis hasta el final, el alfa os da muchísimas cosas muy buenas. El beta, bueno, lo acabaréis consiguiendo también porque también da cosas buenas por el camino. Pero lo que da alfa al final está muy pero muy bien. Vamos a tener tiradas gratis, cristales y demás. Así que este evento hacerlo, aunque sea para completar vuestra parte individual. Igual porque la parte colectiva, los japoneses ya se han preocupado de reventarlo. Prácticamente han completado el evento en unas horas, desde que salió. Así que aquí tenemos asegurados muchísimas recompensas. Después, pues también en este evento nos regalan muchas cosas también. Y son cosas estéticas. En este caso, pues tenemos aquí la skin. Esta skin es gratis por empezar el evento, para nuestro personaje principal. Obviamente yo me he puesto esta en el luchador porque el luchador iba con la del kimono. Porque odio la estética de la clase de luchador. Y ahora la he cambiado para esto. Y mola porque hace sonidos especiales y disparas con la pistola a esta camarón que lleva ella. Y quedó bastante chula. Así que muy recomendable esto y nos lo están regalando. Y una de las recompensas del evento, que ya la han completado los japoneses porque son unos salvajes. Es la skin de estas dos señoritas. La zodiacal del tigre. Ok, si no habéis conseguido la skin esta en la que ellas iban con camiseta de manga corta. Ahora las tendréis con esta skin que van vestidas de tigresas de otra forma. Y que están jugando porque Juan es la pervertida del grupo. La de pelo blanco, la que parece así la tímida, ella es la más loca de las dos. Y obviamente está mordiendo la orejita a su hermana. Una skin gratis que nos han regalado también. Estupendo. Y aquí vienen noticias negativas, pero no del todo. Os me explico. Este es el nuevo personaje que vamos a tener como enemigo en el evento de viento. Porque ya el que conocíamos antes, que era la arpía, ya salió como summon. Y entonces tienen que sacar nuevos waifus. Cosa que veo totalmente correcta. Y en este caso sacan esta especie de arpía con cuernos que tiene una espada gigante. Colocado en una posición muy artúrica. Y tiene una cosita mala para aquellos que jueguen desde Japón o que intenten hacer multi-tab. Había gente que lo que hacía era que tenían muchas pestañas abiertas en el ordenador. Y iniciaban una mientras estaba cargando la animación de una. Y ya iniciaban la otra. Y hacían así una cadena de varias raids al mismo tiempo. Y conseguían carnes. Una velocidad estúpida. Honor es una velocidad estupidísima. Y eso estaba causando algunos problemas de competitividad. Ya que en la Guild Wars al fin y al cabo es el único evento PvP que hay en el juego. De contrajugadores. Y bueno, pues esto es el intento de controlarlo. Va a haber un espacio de 10 segundos entre una y la siguiente raid que hagas. Y eso, bueno, viene bien por el hecho de que aquellos que no estamos en Japón. Que no tenemos el pin japonés. Pues no tendremos que competir contra ellos en ese sentido. Lo malo viene cuando si querías hacer OTK con pocos botones. Ahora está perdiendo un poquito ese sentido. Ya no va a ser tan necesario hacer OTK tan rápido para conseguir buenas recompensas. Ya que tendremos esos 10 segundos para estar bloqueados. Entonces, si estáis por debajo de 10 segundos. Que sepáis de que a lo mejor no os es tan necesario bajar más. Si estáis muy cerca de los 10 segundos. Que sepáis de que tampoco vais a conseguir mucha mejora si lo mejoráis más todavía. Y esto puede venir bien para algunos. Ya os digo, para los occidentales. Nos va a venir bastante bien para poder competir contra las crios japonesas. Pero a lo mejor baja bastante el tema de los honores que se consiguen este año. Para poder conseguir ciertos tiers. Así que puede estar muy bien para nosotros. Pero no sé hasta qué punto esto va a ser bien recibido. Lo que sí que tenemos que en dos días. O sea, mañana ya debería estar esto saliendo. Tendremos nuevas armas. No tengo información de estas armas. Qué son ni cómo son. Bueno, sí sé cómo son. Y son una bestialidad. Pero no tengo información de cómo tenemos que conseguirlas. Y esto, pues hay otra pestaña que tengo aquí abierta. Que también estará en la descripción. Para que podáis leerla vosotros mismos. Están detalladas. Y hay cosas muy, 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 muy salvajes. Seguramente lo hagan en otro vídeo separado. Porque esto solo es en las noticias. Y el otro va a ser el análisis de las armas. Cuando salgan y pueda verlas. Porque me parece que es demasiado construir castillos en aire. Cuando ni siquiera sabemos la forma de conseguirlas. Puede que sea incluso con a lo mejor 200 lunas. No lo sabemos. Entonces lo voy a dejar un poquito en el aire. Y ya en un futuro vídeo. Cuando ya salgan y pueda verlas en acción. Y saber qué necesitas para conseguirlas. Pues hablaremos de ellas. Lo que sí vamos a tener es el rebalanceo de personajes. Como ya os dije va a haber muchos personajes que van a recibir cositas nuevas. Y en este caso pues tenemos aquí a Gandagoza, Danua, Sátir y Wilnas. Sátir en la de fuego va a conseguir cositas nuevas. Porque viene en fuego y lo necesita. Gandagoza también es de fuego y lo necesita. Todos estos personajes van a ser mejores de cara a la Guild Wars. Y como algunos de ellos son antiguos. Pues a lo mejor le tenemos bastante utilidad para ello. Lo que sí, Wilnas es el peor dragón de los que ha salido. Y necesita un buffo inmediatamente. Esos buffos pues no están nada mal. Pero como podéis ver hay muchísimos buffos por delante. Todos estos personajes van a ser buffeados. Cuatro por cada elemento. Entonces hay mucha cosa por delante que poder ver. Y vamos a saltar directamente a más cositas que van a salir. Bahamut. La Summon de Bahamut va a adquirir un nuevo nivel de un capeo. No sabemos qué tipo de tesoro nos están pidiendo para hacer el un cap. Que me ha abierto esto porque patata. No sabemos qué es lo que nos va a pedir. Pero... ¿Me dejas? Ah, vale. Pero va a conseguir un nivel 250. ¿Esto qué implica? Más estadísticas. Por tener la Summon en la parte. Porque va a subir 50 niveles más. Los niveles. Recuerda, cuanto más suben. Más difícil es que la estadística se vea potencial en cierta manera. Pero adquieren nuevos sub buffos. Y en este caso van a incorporarle a este tipo de Summon. Que son las Summon de Transcendencia. Van a conseguirle un subaura. Para que en Bahamut ahora mismo si lo llevabas era simplemente porque tenía más números que otros. Pero había Summons con subauras que aunque tuvieran menos números le opacaban. Tenemos las Arcarum, tenemos a Belial, Belzebub, algún ángel que tengas por ahí. Después las Summon estas de Guild Wars que también tienen subauras. Entonces, era un poco complicado meterlo ahora mismo en las parties. ¿Qué pasa? Que con el subaura este va a justificar su sitio siendo una Summon secundaria. Al mismo tiempo que dando estadísticas sino también dando un aura. Y habrá que ver cómo sale la cosa. Y tened en cuenta de que esto va a salir para todas las Summon que son de esta saga. Eso explicaría también de que Lucifer, que es de la misma saga que este señor, pues también va a tener su Uncap. Y yo tengo las dos a tope así que voy a estar bastante feliz de ello. Lucifer además es una que llevo habitualmente porque es una Geal bastante tocha. Y a lo mejor, pues yo, quién sabe, a lo mejor te pone de que no pueden ponerte zombificación o algo así. Para que siempre te puedas curar. No lo sé. Pero recordar que Mahamud, que es una Summon dedicada a poder superar el Cap en los Oggies y tener daño de Oggie muy potenciado. A lo mejor os da un aura de que puedes superar el Cap. Y habiendo personajes ahora mismo en el juego que pueden tener daño en Worldly con muy poco detrimento. Pues eso puede estar muy muy chulo. Lo que sí a lo mejor nos duele un poquito es el tema de que las armas de Arcarum, que yo por ahora solo tengo la pistola, estoy consiguiendo otra de estas, pues van a conseguir un Cap. ¿Eso qué implica? Pues tendremos que volver a Arcarum Sandbox. Aquellos que lo habrían dejado o que solo entraban muy habitualmente, como es mi caso, tendremos que entrar. Ahora habrá un objetivo para poder conseguirlo, aunque yo tenía muchas de estas por conseguir. Y bueno, pues a lo mejor tienen una utilidad mayor que solo las que veíamos, que veíamos muy, pero que muy pocas veces. A lo mejor la garra esta de fuego, porque es un arma buena para ir con luchador en fuego. La daga esta se veía muy muy poco, porque es de oscuridad y en oscuridad con Kengo. Si tienes el equipo, ya tienes el equipo. Y tenemos aquí la espina esta de tierra, el martillo de tierra. Pero el resto de armas no se solían ver, nunca. Así que esta es una forma de poder verlas fuera de Arcarum, prácticamente. Y vamos a tener una versión también de Sakaren Arcarum de armas Xeno. Pero armas Xeno muy peculiares, son estas así azulitas. Ay, casi me atragando, no sé qué me pasa. Pero vamos a tener la versión de las armas esta de Xeno, que son Xeno Miltis, que serán basadas en el número de armas que tengas y serán de tipo Omega. O sea, podremos llevarlas en Magna. Esto va a venir bien para aquellos que aún no hayan pasado a Primal. Yo, por ejemplo, sigo siendo Magna en todos los elementos, aunque podría pasar a Primal en dos de ellos. Y creo que esto, pues, a lo mejor viene bien para nuevos jugadores. Y al menos para que los nuevos jugadores entren en Arcarum, porque, ya os digo, no es la zona del juego más divertida de todas. Aunque menos mal que no ha hablado nada de Coop. Porque si dicen que hay que meter más cosas en Coop, ya directamente es que para pegarse un tiro. En cambio, sí que tenemos cositas importantes para aquellos que son muy viejos jugadores. O aquellos que habían visto lo que veían los antiguos y dicen, yo también quiero. Va a haber tres colaboraciones muy antiguas, que yo estuve en todas ellas, así que puedo estar bastante contento de que tengo estos personajes. Y van a volver. Pero no van a volver solamente como un recuerdo del evento, sino que van a volver con un cap de los tres personajes. Tenemos a Joker, de Persona 5. Tenemos a Luruts, de Code Geass. Y tenemos a Sakura, de Sakura Cat Carter. Sakura es uno de los peores personajes del juego. Con diferencia. O sea, no puede atacar, tiene debuffos a sí misma. Depende enteramente de estar con mucha vida. Y todos sus EMPs son estrictamente defensivos. O sea, es un hueco perdido en la party. Y, pues, Sun Kappa a lo mejor intenta salvarla. Joker es un personaje que cuando salió era de lo mejor que había en las colaboraciones. Porque tenía muchísimos nukes. Lo único que tiene es balas limitadas. Y al ser eso es una mecánica de persona, del juego de persona. Pues no sé si la quitarán. A lo mejor le ponen alguna forma de recuperarlas a los X-turnos, al hacer Oggi. O al cumplir alguna otra condición. O le aumentan el número de balas posibles. Que ahora mismo tiene tres balas. O sea, puedes hacer tres veces la habilidad por la que es un buen personaje. Y el resto, pues, se queda ahí mirando. O lo matas. A ver, esto es curioso, lo puedes matar. O sea, no hay problema en ese sentido. Y Lerous es un personaje más redondo en todo. Bastante más útil. Es porque Joker tiene sus limitaciones, ya os he dicho. En cambio, Lerous era más... Podrías incluso hacer full auto con él. No lo sabemos. Todos estos personajes van a venir con un cap. Y habrá que analizarlos cuando salgan. Así que tenemos tres personajes nuevos que los podréis conseguir a aquellos que no los tengáis. Y los que no los tengamos, pues, podremos subirlos a la nivel 100 a ver qué es lo que nos cuentan. Esos Fate Stories y demás. Después, bueno, pues, tendremos aquí más cositas de... Surprise Ticket, que no está mal. Recordad de que en las tiradas de la ruleta, la primera vez que la hagáis, tendréis la Excalibur. O sea, si no habéis logueado desde que ha empezado el evento de Navidad, estáis perdiendo ruletas. Eso es lo más importante. Y secundario, pues, que la Excalibur esta sigue estando ahí. No la han recordado. Para aquellos que no la han sacado todavía. Y después, bueno, tenemos noticias de cara a... En marzo van a salir cositas. Va a salir más información para ciertas cosas. Tenemos el aviso de que va a regalar... Van a haber CDs de música. Todo esto de cara al set de aniversario. Más regalitos. Que ojalá tuviéramos seguro. Pero no tenemos. Una estatua de Percival, para quien la quiera. Y esto puede ser lo más importante para muchos de nosotros. Porque han dicho que en el festival, que es este de aquí. Gran Blue Fantasy Festival. Que es el 21 de enero. El 21 de enero tendremos un festival de Gran Blue. Donde van a hablar del Relink. Y van a sacar cositas nuevas del Versus. El juego de lucha. El Versus, a ver si ahora que han terminado un poquito las restricciones en Japón. Por el tema de la enfermedad y todo lo demás. A ver si intentan repuntarlo. De cara al Evo y todo lo demás. Han sacado normas específicas para que el Evo sea más fácil de entrenar de cara a él. Entonces, a lo mejor lo potencian. Sacan cosas nuevas. Sacan algún DLC que a lo mejor sea gratis o no. No lo sabemos. Ya lo sabremos ahí a finales de enero. Y van a sacar de Relink. Han sacado un montón de cosas en este evento. Seguramente para dejar hueco al Relink. Porque este evento, el de finales de enero, es el de verdad tocho que debería ser. Al decir de que el 21 de enero tendremos noticias sobre Relink. Que no se extraña que salga una beta. Al menos para ser vista la beta. Porque ahora todo lo que hemos visto hasta ahora del juego es alfa. Alfa o pre-alfa incluso. Beta ya es una versión más avanzada del juego. Y casi ya estaría jugable incluso. No lo sabemos. Queda un mes para saberlo. Y yo estoy bastante interesado de saber muchas cosas de este. Sobre todo, espero que no haya que se les ocurra poner ninguna restricción de ser jugado. No vaya a ser. Ahora que hay muchos juegos como Persona. Persona ha quitado sus limitaciones para poder ser jugado de stream. Tenía un impedimento súper estúpido de ello. Nintendo es caracterizada porque tiene juegos como Mario que no dejan jugarlo en directo. Los Mario World y sus cosas así, los Super Mario. Porque quieren que la gente compre el juego y viva la experiencia sin ver cómo la juega otro. A lo mejor salen alguna cosa así en otros juegos. Pero como se están quitando esa cosa las empresas japonesas. Espero que no se les ocurra ponerlo aquí. Porque, a ver, yo tengo un canal muy pequeño. Y dudo yo que me caiga un nuque por jugarlo en directo. Pero yo voy a jugar este juego. Lo tengo clarísimo. En realidad lo voy a jugar. Entonces habrá que tener mucha suerte y de que no me caiga a mí. Y bueno, aquí vemos que también con el Skylip. Que es el buscador en los móviles de Granblue Fantasy. Que lo sacaron ellos, los de C Games. Es de Skylip. Pues han visto que hay 50 millones de ítems que han sido tradeados. Entonces lo están celebrando. Y bueno, con esto terminaría lo que han dicho del evento. Hicieron un eventillo así típico para conocer a los que pertenecen al staff. Que sean dobladores. A KMR vestido de Papa Noel. Porque puede. Porque es un semidios. Y con eso él puede hacer lo que quiera. Y también ha regalado, obviamente, con todos los eventillos y todo lo demás. La interacción de los japoneses durante el directo. Regalaron 5.500 cristales a todo el mundo. Así que tenemos aquí tiradas gratis. Skins. Anuncios de skins, de personajes. Un evento que no sabíamos que iba a ser un evento tan toncho. El tema este de... Al final del mes, el último viernes de mes, siempre hay algo con el tema del camarón frito. Pero es que ahora tenemos un evento que regala muchas cosas dentro de él. Y entre ellas, una de ellas es de que, por matar X veces a un bicho, nos regalan 10 camarones fritos. Que son el equivalente a 10 meses de regalos gratis de esta cosa. Así que, nada pero que nada mal el evento este. Y ya os digo, todo esto lo tenéis en la descripción del vídeo. Para que podáis analizarlo. Pero, como habéis visto yo, con el error que cometí al pinchar aquí, os va al Twitter de estos señores. Que son los de Granblue Fantasy en inglés. Que es un equipo que trabaja totalmente for fun. Y también tenéis esta otra página que es donde analizan lo que han dicho de las armas. Las armas pintan muy potentes. Muy, pero que muy potentes. Y por eso me extrañaría de que fueran conseguidas muy fácilmente. Así que, queda por ver. A ver cómo van a ser. Siendo dos de cada elemento. Sabiendo que son de dos tipos de arma. Cada una y cosas así. Puede que sean como unas opus. Puede que sean por lunas. No lo sé. No lo sé. Pero estaré expectante y os lo diré en cuanto lo sepa. Esto, ya os digo. Todos los enlaces estarán en la descripción del vídeo. Y ya me comentaréis a ver qué os ha parecido este evento. A mí, la verdad, me ha parecido una maldita salvajada. Ha habido muchas cosas nuevas. Mucha información muy interesante. Tengo muchas ganas por ver cómo va a tener un cap Shiva. Ver cómo va a tener un cap Bikala. Que no ha hablado de ello. Cuidado. No ha hablado del un cap de Bikala. Y ya no ha anunciado que iba a tenerlo. Hemos conocido ya a la conejito. Que en el evento este de los tiranosaurios. Podéis escucharla y podéis verla interactuar con sus mascotas. Que son unos macarras los tres. Los dos conejos. El blanco y el negro. Y ella. Tenemos a Tira. Que es la lole de los tiranosaurios. Que espero que salga más veces dentro del juego. Y más cositas. Como personajes nuevos. Skins gratis. Hay mil cosas. Y esto. Y esto. Que esto me parece que es algo muy a tener en cuenta de cara a guardaros cositas. Porque todos sabemos que las Providences Summons son una maldita burrada. Y ahora sí que sí. Me despido. Espero vuestros comentarios al respecto de todas estas noticias. Y nos vemos en el próximo vídeo directo o lo que anitéis. También tenéis mi Discord donde estas cosas salen más resumidas. Pero salen ahí más actualizadas. Por si queréis estar al día sin haber que estar buscando en las webs. O esperando el siguiente vídeo. Y ahí tendréis también donde poder comunicarme el feedback. Qué cosas que creéis que pueden ser mejoradas. Si no queréis comentarlo aquí. En el comentario de YouTube. Pero que sepáis que los leo todos. Y os respondo a aquellos que hace falta responder. Y a aquellos que no. Pues también. ¡Qué demonios! ¡Hasta luego! ¡Hasta otra!